Los del control, muchos gatos, muchos diques, muchas acas Baby ya de camino vamos, relájese tranquila Que aún hacemos en las manos Puedes sentarse cómoda, disfrútalo así ante cuero Sujetanme las cuarenta, lo que paso es peina entero Ya los clavos están abiertos, echarle un ojo pa' que vea Estas se llaman globes, pero me dicen la globes Olvídate que si nos ven pa' que adentro no se ve Estamos al día con los tintes, también con las HD Tú me dices mi bebé, que es lo que tú quieres ser Tranquila que yo controlo y tenemos el poder Tranca la disco, llegan los dos vueltas Hay que muchas horas, nosotras secas Échate pa' que hay Hay que mucho gato, muchos diques, mucha caca Tranca la disco, llegan los dos vueltas Hay que muchas horas, nosotras secas Tranca la disco, llegan los dos vueltas Hay que mucho gato, muchos diques, mucha caca El suero de la caja El hostil de la gasta, voy quemando la mata La peinilla dos dorras pa' coco Les boteamos la guata del jackal Dicen que soy un virus de hacker Me mató en tu techo y te matamos a tu rapper Perrito, mujeres sagritos pidiendo que tranquilla la puerta Y que compremos todos los litros, mucho rap, mucho humo La calle la consumo, la corta se vuelve loca Cada vez que me ahumo, dicen que son carpinteros Pero nunca da martillo Ten cuidado tú que con la boca escupe los casquillos Pero mami no te dejes engañar por falsos pistoleros Busca la borra de sacar la chica Mota mucho pero, pero, pero no la usa Le tiemblan las muñecas La glota, ustedes de todas están a dieta Que me apaguen los focos de la disco entera Lo que pase entre tú y yo Mami, chori, ahora nadie se entera Díselo, saca, no te ramos Vamos el tranque en la disco D.J. sube el ritmo Parten del sacato a la puerta y la pa' afuera Andamos ready pa' adentro los alcaeras El que se la busque va a rodar por la escalera Vamos el tranque en la disco D.J. sube el ritmo Parten del sacato a la puerta y la pa' afuera Andamos ready pa' adentro los alcaeras El que se la busque va a rodar por la escalera Tranque en la disco, llegan los 90 Hay que muchas horas, nosotras secas, frescas Y échate pa' acá Hay que mucho gato, mucho dique, mucha caca Tranque en la disco, llegan los 90 Hay que muchas horas, nosotras secas, frescas Y échate pa' acá Hay que mucho gato, mucho dique, mucha caca Pacho el antifueca La disco se llenó porque somos un montón El combo de Alcaeda, el combo más cabrón Para ustedes mismos, porque si no lo abrimos A gastar y a vacilarla, eso fue lo que vinimos Pero si estás payaso y llamando la atención Te llego rapidito y se te acaba el vacilón Usted dígame boleta, como las cosas brega Te aquieta a la buena o a la mala se te aquieta Mira que estoy a dieta desde que me pegué Pero si quieras conocerla, mucho gusto No hay de qué Dejando a la 40 Side 23 Oye bebé, tú andas conmigo No corras con frescas Ellos ando con los de Bahia redientro en la discoteca Nosotros si estamos duros La disco la cerramos Y el que falta mejor la corta lo trajamos El VIP es de nosotros, así que no fronten el loco Que van en par de botellas Black Label con agua y coco No estés pintando monstruo, que aquí no hay nadie asustado No es culpa de nosotros que ustedes estén apagados Baby, el primero que se propase contigo se muere Tú sumale un trago al primero que se pegue Que lo demás con el combo se resuelve Baby, el primero que se propase contigo se muere Tú sumale un trago al primero que se pegue Que lo demás con el combo se resuelve Vamos el tranque en la disco DJ sube el ritmo Parten del sacato a la botella pa' afuera Andamos ready pa' adentro los alcaeras El que se la busque va a rodar por la escalera Vamos el tranque en la disco DJ sube el ritmo Parten del sacato a la botella pa' afuera Andamos ready pa' adentro los alcaeras El que se la busque va a rodar por la escalera Puedes sentarte cómoda, disfruta los haces de cuero Estamos en la cuarenta, es lo que pasa el pein entero Que los clavos están abiertos, hechos un ojo Pa' que veas, esta se llama glow La que de uno lo marea Olvídate que si nos ven, pa' acá adentro no se ve Estamos al día con los tintes, también con la hachide Olvídate que si nos ven, pa' acá adentro no se ve Estamos al día con los tintes, también con la hachide Trascanca la disco, llega a los noventa Hay que muchas horas y nosotras secas No echaste pa' acá Hay que muchos gatos, muchos tiques, mucha caca Trascan la disco, llega a los noventa Hay que muchas horas y nosotras secas No echaste pa' acá Hay que muchos gatos, muchos tiques, mucha caca Pa' los que están perdidos todavía Esta es la torre de control Este es el remix más cabrón ahora mismo, oíste Dico Uzi, el del control Pacho y Cirilo, Dio, el suero de la calle Alcaedas, un récord Los del control, LDC mundial Dímalos Paz Ante el fucking Rismo Nosotros somos de la cabeza de túa usted Y el lo sabe en parro No se paga que se hacen los locos Y aquí no hay panador, papi Si empalmelón lo que hay Dedicado para todos los que tienen síntomas de queja Nosotros no creemos en nada de eso Nosotros no corremos por la de nadie Aquí está todo el mundo pescando en el mismo lago Las cosas cambiaron muchachos, después que explota revolución con el sentimental, que mamey, si no me toco asustado. Tío duro pa' la calle, me gustan las cortas, las R y las AK. Tío duro pa' la calle, me gusta observarte como es que las AK. Tío duro pa' la calle, me gustan las cortas, las R y las AK. Tío duro pa' la calle, me gustan las cortas, las AK.